Somos un nuevo pueblo, gestando un mundo distinto, los que en el amor creemos, los que en el amor vivimos. Llevamos este tesoro en vasijas de barro, es un mensaje del cielo, y nadie podrá callarnos y proclamamos un nuevo día, porque la muerte ha sido vencida, y anunciamos esta buena noticia, que hemos sido salvados por el Dios de la vida. En el medio de la noche, encendremos una luz, en el nombre de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a celebrar la Eucaristía, el gran encuentro con el Señor, el gran regalo, la gran presencia que tiene Él en el medio de su Iglesia. Dispongámonos entonces con un corazón renovado, reconociendo y pidiendo con humildad perdón por nuestros pecados. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros un pueblo santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. El Señor que es bueno, tenga compasión de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Señor, por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor, Hijo Único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que meditando sin cesar las realidades espirituales, llevemos a la práctica en palabra y obras cuanto es de Tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del Libro de Levítico El Señor dijo a Moisés, Habla en estos términos a toda la comunidad de Israel. Ustedes serán santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. No odiarás a tu hermano en tu corazón. Deberás reprenderlo convenientemente, para no cargar con un pecado a causa de él. No serás vengativo con tus compatriotas, ni le guardarás rencor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es bondadoso y compasivo. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y nunca olvides sus beneficios. El Señor es bondadoso y compasivo. Él perdona todas sus culpas y sana todas sus condolencias. Rescata tu vida del sepulcro y te corona de amor y de ternura. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. No nos tatra según nuestros pecados, ni nos paga conforme a nuestras culpas. El Señor es bondadoso y compasivo. Cuando dista el oriente del occidente, así aparta de nosotros nuestros pecados. Como un padre cariñoso con sus hijos, así es cariñoso el Señor con sus fieles. El Señor es bondadoso y compasivo. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá por él. Porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se tiene por sabio en este mundo, que se haga insensato para ser realmente sabio. Porque la sabiduría de este mundo es locura delante de Dios. En efecto, dice la Escritura, Él sorprende a los sabios en su propia astucia. Y además, el Señor conoce los razonamientos de los sabios y sabe que son vanos. En consecuencia, que nadie se gloríe en los hombres, porque todo les pertenece a ustedes. Pablo, Apolo, Osefas, el mundo, la vida, la muerte, el presente o el futuro. Todo es de ustedes, pero ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo que no hagan frente al que les hace el mal. Al contrario, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que quiere hacerte un juicio para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y si te exige que lo acompañes un kilómetro, camina con él dos. Da al que te pide y no le vuelvas la espalda al que quiere pedirte algo prestado. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores. Así serán hijos del Padre que está en el cielo, porque él hace salir el sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean perfecto como es perfecto el Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Debemos reconocer que la relación de Jesús con la ley fue un poco complicada. De hecho, en muchos pasajes del Evangelio se lo ve a Jesús en conflicto con las autoridades religiosas de Israel porque lo acusaban de que no cumplía la ley, de que no estaba acorde con lo que mandaban los libros sagrados. Y Jesús siempre lo dijo. Él no venía a abolir la ley. Al contrario, Él venía a darle el cumplimiento pleno. Él venía a mostrar el espíritu de la ley. Y hoy acabamos de leer un pasaje del Evangelio que, bueno, es complicado a la hora de tratar de entenderlo como una mera ética natural. Aquí hay preceptos de Jesús que contradicen el sentido común y nos revelan en nuestra justicia humana. Si te pegan en una mejilla, preséntale la otra. Si alguien te pide prestado, no se lo reclames. Y si alguien te pide que camines con él un kilómetro, acompáñale dos. Parecería como que el Señor nos está pidiendo algo que va contra la razón o contra el sentido común. O por lo menos nos exige una generosidad que no parece tan razonable. Es que para poder entender lo que Jesús nos pide, tenemos que entender cuál es la motivación que hay. Hay, fundamentalmente, dos razones por las cuales el Señor nos puede pedir lo que nos pide. Primero, porque Él mismo se ha querido presentar en la persona del hermano. Y nos pide que lo hagamos por amor a Él, fundamentalmente. El que desprecia al hermano me desprecia a mí. Y el que asiste y socorre al hermano necesitado, a mí me socorre, a mí me atiende, a mí me contiene. Por eso, primer criterio para entender esta sobreexigencia que nos hace Jesús con respecto a la ley. Él es el que se pone como exigiendo nuestra adhesión y nuestro cariño. Lo que hacemos por el hermano lo hacemos fundamentalmente por Dios. Y el otro criterio que, de alguna manera, explica esto, es que el Señor nos dice, bueno, lo que hagamos aquí en este mundo recibirá también su recompensa en la vida eterna. O sea, nosotros, de alguna manera, sabemos que lo que hagamos aquí en este mundo, en esta historia que nos toca vivir, también tendrá sus consecuencias en nuestra vida en la eternidad. Porque, como dice Santa Teresa, en el ocaso de nuestra vida seremos juzgados por el amor. Y entonces, ese amor que hemos mostrado, esa generosidad que hemos manifestado en nuestra vida terrena, aquí, con los hermanos que hemos encontrado, es como que queda fijado, sellado para la eternidad. Y lo encontraremos justamente cuando nos encontremos definitivamente con el Señor. Entonces, esta semana, el miércoles próximo, vamos a celebrar el comienzo de la cuaresma. Un tiempo de gracia que la Iglesia nos presenta cada año para que revisemos las motivaciones profundas de nuestro seguimiento a Jesús. La conversión, fundamentalmente, es un volver a mirar con ojos nuevos la invitación que nos hace el Señor a seguirlo. Ojalá, entonces, que lo hagamos así y ojalá que vivamos este tiempo de cuaresma como un tiempo de gracia que aprovechemos para nuestra conversión. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó ante los muertos. Subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios, Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pan y vino serán después, tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar, son ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia. Oremos a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos el sacrificio para la gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Al celebrar estos misterios con la debida reverencia, te suplicamos, Señor, que los dones ofrecidos para tu gloria nos obtengan la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tu amor por el mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo y quisiste que Él fuera en todo semejante a los hombres, menos en el pecado. Para amar en nosotros lo mismo que amabas en Él. Con su obediencia filial recuperamos tus dones, que la desobediencia del pecado nos hizo perder. Por eso, unidos a los coros de los ángeles y de los santos, cantamos un himno a tu gloria diciendo, sin cesar. Santo eres en verdad, Padre. Y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y sano. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya emolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Daniel, a su auxiliar Luis Eduardo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Ruega en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Levemos al Padre nuestra alabanza con la misma oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, nos deseamos la paz. Amén. 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 Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichóstolos invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy dignamente sacramentado, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo, me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. A mi pueblo, dice el Señor, saca de la ceguera a mi pueblo. Yo, estrellado contigo, alianza perpetua, yo soy el único Dios. Yo te he elegido para amarte, doy mi fuerza y luz para guiar. Yo soy consuelo en tu mirar. Gloria a Dios, consuelo en tu mirar. Oremos. Dios Todopoderoso, consédenos alcanzar la salvación eterna, cuyo anticipo hemos recibido en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recordamos entonces que este miércoles comienza el santo tiempo de Cuarejo. Tiempo propicio, tiempo para que realmente cada uno de nosotros mire con sinceridad, con honestidad su vida. Revise las motivaciones. Y trate de encontrar nuevamente el camino si lo ha perdido y de confirmar el buen camino si está en él. No desaprovechemos esta oportunidad. El Señor nos concede este regalo y ojalá que lo aprovechemos. Que lleguemos a la Pascua renovados y con la felicidad de haber podido aprovechar lo que se nos ha dado. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado al Señor. Podemos quedar en paz. Demos gracias a Dios. Estamos vivos y vivimos. Amarte es nuestro destino. Y aunque este viaje es distinto, no hay más que un solo camino. Solo quedó hierba seca, por donde antes pisamos. Hoy hay flores de pureza, pues hacia ti caminamos. Espéranos. La, 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 la. Dulce, doce, dos.